Y esta es la frase central del día, la dijo Carlos Melconian. Bueno, no está ahí pero ahora lo van a ver. No es en los regresos del potro de circuito. Carlos Melconian, ex titular del Banco Nación, asesor económico de Mauricio Macri, dijo, con este plan pica piedras del FMI no llegaremos a plena reactivación en octubre. Ahora les mostramos la imagen central del día. Sucedió hace apenas 15 minutos. ¿Cuál es esa imagen? Es Amado Vudú, otra vez trasladado a la cárcel de Ezeiza, salió hace 15 minutos de Comodoro Pi. Vuelve al mismo pabellón y al mismo lugar de la cárcel de Ezeiza, de donde se fue hace muy poco tiempo la cámara de casación. Hoy decidió que vuelva inmediatamente a prisión. Buenas noches, bienvenidos todos a Atene Central. ¿Cómo están? Tenemos mucha información. Y hoy viene Hugo Alconamón. Hugo Alconamón. Amado Vudú está preso después de 7 años del inicio del caso Chiconi, al menos en los medios, aunque también en la justicia. Y tenemos historias increíbles del caso de la extorsión de D'Alessio. ¿Quién es D'Alessio? ¿Quién es el denunciante? Ninguno dijo quién es realmente. Hoy cuentamos la verdad. Sí. Empieza Atene Central. Así. Y esta noche en TN Central, diario de una extorsión. ¿Qué declaró Marcelo D'Alessio? ¿Quién es quién en esta causa? Enseguida, los detalles. ¿Qué declaró Marcelo D'Alessio? ¿Qué declaró Marcelo D'Alessio? Y además, conocen todo sobre los Kirchner. Enseguida, ¿qué declararon a la justicia? Campillo y la viuda del secretario de Néstor Kirchner. Enseguida, el show del arrepentido. Todo lo que declararon, prendieron los ventiladores. Y además, efecto La Pampa, las próximas internas de Cambiemos, que se dice hacia adentro del gobierno por la derrota del PRO en la interna con el radicalismo. Y en TN Central, viene Hugo Alconada Mon, para hablar del agujero negro de Comodoro Pi. Conoce los detalles de los jueces federales que llevan las causas más relevantes por corrupción. Enseguida, en TN Central. Lo decíamos recién, hace unos minutos salió Amado Vudú de Comodoro Pi, porque era trasladado a Seiza. Estas imágenes son del ingreso del ex vicepresidente de la Nación a la cárcel de Seiza nuevamente, donde vuele a prisión por la orden de la Cámara de Casación. Enseguida, recordemos que Vudú fue condenado en el marco de la causa Chicón. Estas prisiones se llaman prisiones preventivas, porque hasta que no tenga la condena firme, es una prisión preventiva, pero la Cámara de Casación consideró que están dados todos los elementos para que Vudú, tal como lo había indicado originalmente el Tribunal Oral, permanezca en la cárcel de Seiza. Está nuestro compañero Marcelo Peláez en Seiza. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas noches. Media hora demoró este operativo en llegar desde los tribunales federales de Comodoro Pi hasta el penal de Seiza. Se detuvieron allí a pocos metros de la entrada del hospital penitenciario. Los cuatro vehículos en los cuales llegó toda la comitiva, en la camioneta que entró en segundo lugar, está Amado Vudú, esperando por las indicaciones que le dé el personal del servicio penitenciario. Ya lo contábamos antes, esta es la tercera vez que Amado Vudú va a estar preso en este lugar. La primera a fines de 2017, cuando estuvo durante 63 días preso en una causa por enriquecimiento ilícito por orden del juez Ariel Lijo. La segunda, el año pasado, cuando el propio Tribunal Oral Federal número 4, tras haberle leído la condena a cinco años y diez meses de prisión, le comunicó tanto a él como a José María Núñez Carmona que ambos quedaban detenidos para hacer efectivo el cumplimiento de la condena. Entre el 7 de agosto y mediados de diciembre, Vudú estuvo preso aquí hasta que logró la excarcelación. Y en ese momento, él hizo declaraciones acerca de cómo había sido la rutina de él aquí dentro en el penal de Ezeiza. Apresado en el pabellón C, se había acostumbrado a una rutina, había dicho que tenía que salir fortalecido, tanto de la cabeza como físicamente, y por eso había establecido una rutina de ejercicios matinales, luego lectura en la biblioteca del penal, y además, juegos, juegos de ping-pong, tres veces a la semana partidos de fútbol con los presos de otros pabellones, donde están detenidos otros conocidos personajes como Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Roberto Barata, Miguel Lazarte, José López. Bueno, y con todos ellos, departió momentos aquí en el penal de Ezeiza, a donde vuelve a caer detenido por orden de la Cámara de Casación, que hoy en un fallo unánime le comunicó al Tribunal Oral Federal número 4, que debía proceder nuevamente a la detención. Desde ese tribunal se comunicaron con Vudú, lo intimaron a presentarse en los tribunales de Comodoro Pi, y hasta allí fue donde se presentó a las 3 de la tarde, y 6 horas después, arriba al penal de Ezeiza, aunque, llamativamente, la comitiva quedó frenada a pocos metros de la entrada del hospital penitenciario, que según el protocolo, lo tiene que recibir. Allí le tienen que hacer una revisación física para luego alojarlo en el interior del penal de Ezeiza. Gracias, Marcelo. Ahí estábamos relatando el minuto a minuto de la llegada de Amado Vudú de Ezeiza. Hoy, la Cámara de Casación decidió, frente a una apelación que había sido de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera, decidió que vuelva a la cárcel por tercera vez, sería en este caso, pero por segunda vez después de la condena. Tenemos, justo acá, tengo a las dos personas que iniciaron la investigación contra Amado Vudú, a los dos periodistas que representaron mejor, por lejos, la investigación contra Amado Vudú. A Nicolás Buñeschi, ya lo conocen, y a vos, al Conadamón, también. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por venir. En realidad, él es el responsable de que se conociera, después yo estuve bailando el baile. No, no, fue... ¿Bailaron el rock? Fue una investigación colectiva. No, hubo muchos otros periodistas que también investigaron. Omar Lavier, Emilia Delfino, bueno, muchos más, no vamos a olvidar de algunos. Sí. ¿Qué sentiste, Hugo? A ver, esto empezó en el 2012. Sí. Yo tenía menos panza y hubo más pelo. Más pelo, mucho más pelo. Sí, mirá, mirá, mirá esto. La telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación. UDU, en forma personal, negocia con los Chicones la venta de su empresa y quién la compra un fondo que se llama The All Found. Era propiedad de Amado UDU y de su socio, José María Núñez Ramón. No se ve adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicón. Nicolás Viñaz, Kikolungo, El Conadamón que han investigado y lo siguen haciendo hasta el cara Q este episodio, el caso Chicónico. El brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias. Y sucedidos. Dicen por ahí que el problema de UDU es que es una campaña, es víctima de una campaña mediática. Si hay una campaña mediática, quiero aclarar que son ellos dos los culpables porque no vamos a pagar tampoco inocentes por culpables. Con algunos periodistas que les gusta jugar a James Bond. El fan además le paga los pasajes ida y vuelta al hermano de UDU y a la esposa del hermano de UDU. Y lo hacen a través de la agencia de turismo de la entonces novia de UDU. Entonces, ¿quién es el beneficiario último de esa compañía? ¿Es Alejandro Van den Brulle? Pues Núñez Carmona y el vicepresidente. Esta persona Van den Brulle que dicen que es un supuesto testaferro mío, de los papeles de la causa surge que Van den Brulle no tiene ningún bien. A esta altura casi es más grave si efectivamente no se conocen UDU y Van den Brulle que si se conocen. Porque si no se conocen, si es cierto lo que dice UDU, hubo un intruso que se metió en su casa, pagó las expensas, el cable, internet, llamaba al teléfono a su secretario privado, su secretario privado llamaba al teléfono de Diego Alfão. Bond, 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 James Bond. Acá está el verdadero Bond. Ahí está. Mirá cómo está vestido, impecable como siempre. Ahí están los dos. A la pregunta, ¿mezcla sensaciones? Por un lado, es reconfortante que después de todo lo que estuvimos investigando durante mucho tiempo y sobre todo en un momento en que estaba complicado para investigar. Esto es importante. Amad Wudu era vicepresidente en ejercicio cuando se daría el hijo, ¿no? Y había toda una maquinaria tanto estatal como periodística para protegerlo, para blindarlo, por un lado. Y por otro lado, es la sensación de mucho que queda pendiente. Tanto por el eje de los financiistas, quiénes fueron los verdaderos financiistas de su historia de la ruta del dinero. Sería Raúl Moneta, Jorge Brito, ¿quiénes? Por un lado. Por el otro lado, hay varios funcionarios, ex funcionarios públicos que todavía también tienen que dar explicaciones. Desde el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, la entonces presidenta titular de la Casa de Moneda, Katia Daura, entre otros funcionarios que ayudaron. Y por último, el eje también de lo que denominamos la precuela del caso Chicone, que es cuando esa misma pequeña sociedad, The Old Fund, se usó antes para una reestructuración de una deuda y cobrar, en definitiva, unos sobornos a través de esa sociedad en el canje de la deuda de la provincia de Formosa con la nación y que en el medio estaban metidos Vodú, pero también el actual gobernador de Formosa, Gildo Infrán. ¿Por qué crees que ese caso de Formosa que es obsceno? Uno lo mira, es un pago irrisorio, a una empresa inexistente por un asesoramiento para un tema que la provincia lo podía resolver por sí misma. O sea, no hay nada que justifique eso, era muy obsceno, muy evidente. Fue de las primeras evidencias que se conocieron sobre The Old Fund. Una gran revelación de Valcona D'Amont. Así es, y todavía ese caso no tiene condena y además pasó, fue Formosa, vino para acá, tuvo esos paseos judiciales. De hecho, en ese, entre otros aspectos, Luciana, que allá en Formosa se simuló una investigación, de hecho, se simuló tan mal que cometieron un error. Con tal de cerrarla rápido, la archivaron. Al archivar, en vez de sobrecer, no la liquidaron. Es decir, en términos judiciales, no la ejecutaron. Lo cual permitió, después, a medida que se fueron encontrando otros datos que le daban sustento aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de distintas operatorias, se pudo reconstruir y avanzar por esa investigación aquí. En esa investigación, lo que tenés es la indagatoria de Infran, hay varios asuntos pendientes. Pero, claro, la diferencia es... ¿Cuántos años pasaron? Siete. Y estás hablando de siete años. Con lo cual, por eso, esto viene para rato y hay que ver hasta dónde se puede avanzar con un gobernador en ejercicio. Sí. Hugo, ¿vos creés que esto lo puede haber hecho Vudú solo, sin que sepan Néstor Kirchner y Cristina Kirchner después? A la luz de las circunstancias de aquel momento, nos daba la sensación de qué pasó con Vudú. A partir de las últimas revelaciones, por ejemplo, en Cuadernos de la Corrupción, lo que empieza a surgir muy claro es el rol, el presunto rol que pudo tener en esta historia Néstor Kirchner y a su vez, es qué pasó después de la muerte de Néstor Kirchner. Vamos por partes. Primero Néstor, por lo que vamos reconstruyendo y hemos reconstruido, aquí Néstor daba unas órdenes que iban por el lado de avanzar sobre ciertas empresas. A su vez, lo que fue sintomático es que el 27 de octubre de 2010 murió Néstor Kirchner. Ese día, a su vez, se convoca a una asamblea extraordinaria de accionistas que se concreta dos días después. Es decir, que mientras que estaban velándolo al expresidente en la Casa Rosada, a su vez, tenías, justo por fuera del perímetro de seguridad que rodeaba la Casa Rosada, tuvieron esa reunión, esa asamblea, y meten por la ventana una sociedad uruguaya, Duzbel, que solo siete meses después terminó de organizar todos los papeles y se nacionalizó, con lo cual, solo siete meses después, pudo operar en la Argentina. Y a su vez, ahí es la sensación de, ¿qué pasó? ¿Budú quiso mexicanear a alguien? ¿Quiso quedarse con algo que era de otra persona? Y por último, el eje Cristina Fernández de Kirchner, si acaso no supo, luego, por lo menos, estuvo en el encubrimiento posterior. ¿Por qué? Porque hubo una serie de decisiones que se tomaron ya con Néstor Kirchner fallecido, que involucraron, por un lado, el desplazamiento de los abogados de Vudú, que eran los amigos, por ejemplo, de Urañona, y el ingreso de otros abogados vinculados a la SIDE. Por un lado, segundo, el desplazamiento del entonces fiscal, tercero, el desplazamiento del entonces juez, cuarto, la pedido de renuncia, la forzada renuncia del procurador. Entonces, había varios jugadores y varias jugadas que no eran posibles del amado de Vudú. Es decir, aquí había una mano superior. ¿Quién está por arriba de un vicepresidente? Solo una persona. Yo te agrego dos cosas más. Según me dicen ahora amigos de Vudú, cuando él habló en el Senado, sabes que nosotros nos conocimos ahí, todo lo que dijo lo había notado porque se lo había dicho a Cristina Kirchner. Además, Cristina, una vez empezado el caso Chicone, ordenó que se impriman billetes en Chicone y después se expropió Chicone. Voy a un paso y hago un paralelo que lo saco de la Argentina. El caso Watergate. En el caso Watergate, Richard Nixon no cae por el episodio en sí del ingreso de unos plomeros barra espías en el Comité Demócrata Nacional en el edificio Watergate. Cae por el encubrimiento posterior. Por haber mentido. En este caso, Cristina pudo o no o pudo saber sobre el caso Chicone en sí, pero sí está claro todo lo que ocurrió después. Ahora, en este momento vuelve Vudú a la cárcel, yo decía recién por tercera vez. Una vez fue durante el proceso y las otras son después de la condena. pero me parece que a la gente le cuesta muchísimo entender estos ingresos y egresos en general, pero yo en particular de Vudú en el marco de la causa Chicone. ¿Vos entendés que es correcto que él en este momento, correcto jurídicamente, que en este momento vuelva a estar detenido o creés que, digamos, es necesario lo que se llama la doble confirmación para que efectivamente esté... Lo que tenemos aquí es una transición que hay que ver hasta dónde llega. ¿Por qué? A ver, por un lado, ¿por qué se lo detuvo en su momento y luego también ahora se lo ordena? Hay dos motivos por los cuales se puede ordenar una detención. La primera es por el riesgo de fuga, es decir, que si está en libertad la persona se escape. La segunda es, en realidad, obstrucción de justicia, es decir, que si se queda en libertad puede estar amedrentando, amenazando testigos o destruyendo evidencias. En el momento en el cual fue detenido cuando estaba como nada más que acusado fue por este motivo. En el segundo es cuando a su vez a partir de una serie de modificaciones, tanto de interpretaciones jurisprudenciales como también algunas nuevas normativas se establece que correspondía detenerlo. Y que entonces esto mismo lo que ahora se establece con la casación. Pero a su vez esto te puede llevar a un efecto dominó. Por eso te digo que estamos en una transición. ¿Por qué? Porque en realidad si vas por este lado y no tenés todavía una sentencia firma sobre el vudú, la pregunta a su vez es ¿y Carlos Menem? Claro. Con lo cual, por eso te digo una transición es... Carlos Menem, recorremos, tuvo dos condenas que todavía no se ejecutaron. Correcto. Ahora tenés una condena que a su vez se eliminó, se lo terminó absolviendo por el plazo racional, razonable de esto que era en el caso armas. Y en el otro caso que es sobre sueldos está ya condenado pero tiene que tratarlo la Corte Suprema. Con lo cual acá tenemos que esta dicotomía entre ¿qué hacemos con vudú? O lo mantenemos en libertad y respetamos a Menem o por el contrario lo teníamos que meter en preso a Menem para respetar a los vudú. Es tan difícil explicar la justicia para vos de este país a la gente porque fíjate el laberinto en el que nos metemos y todavía no hablamos de los cuadernos. El 51% de los presos en la Argentina según la Procuraduría Penitenciera Federal todos los presos la mitad más uno están presos sin condena no solo los de corrupción. Lo que pasa es que aquí tenemos un contexto además singular y ¿por qué digo esto? Porque a su vez Amado Vudú no es un sujeto que el partido justicialista lo quiera como propio lo asuma como propio y lo defienda como propio. Esa es por lo menos una de las razones que diferencian a Menem de Amado Vudú pero que a su vez acercan a Vudú por ejemplo a María Julia Seboray que es cuando a su vez la condenaron a María Julia Seboray el peronismo y ya se decimos no es nuestro es de la UCD. Entonces esto lo coloca a Amado Vudú en una situación incómoda porque en definitiva si hay algunos referentes o dirigentes políticos que lo ayudan lo protegen que podría ser por ejemplo Luis de Lía pero el bloque del partido peronista en sí no es nuestro. Ni siquiera Cristina Kirchner lo defendió. De hecho ha sido muy interesante porque creo yo que fue desde que nosotros revelamos ¿te acordás Nicolás? aquella historia de Duzbel y compañía ahí marcó un punto en el cual ella fue vamos a protegerte por una cuestión de hay que evitar el escándalo general pero a su vez no vas a estar nunca más conmigo. Nunca dijo la palabra Chicone Cristina Kirchner siendo presidenta y durante el último año de su presidencia casi no habló con Amado Vudú. De hecho es sintomático lo último es que el Congreso argentino también tiene que dar explicaciones porque en definitiva terminó expropiando una compañía cuyos dueños no se sabían quiénes eran que a su vez se estableció que en principio le iba a costar cero pesos al Estado argentino y ya se sabe que la cuenta supera los cientos de millones de pesos y a su vez todavía no hay nadie que se presente en tribunales y se digan a mí me deben un cheque porque no hay nadie en condiciones de ir y decir el cheque es mío Esto es mío En el medio bueno estamos hablando de caso Vudú pero el tema de estos días y el cual vamos a tratar de un poco explicar y con Hugo acá también estuvo publicando información exclusiva hasta el fin de semana es el diario de esta extorsión que tenemos en noticia de último momento que vamos a contar ahora que es que el juez Julián Ercolini le acaba de pedir al juez de Dolores Ramos Padilla que es el que tiene la denuncia por extorsión recordemos esto se presenta un empresario ante el juzgado de Dolores y dice que lo extorsionó un tal Dalesio que ya se hizo famoso todos sabemos quién es no sabemos todavía bueno ahora estamos empezando a desmembrar quién es pero este señor Dalesio dice el empresario le pidió 300 mil dólares para no quedar involucrado en la causa de cuadernos y hace alusión Dalesio en esos audios que presenta el empresario a Stornelli esto empieza así con una denuncia de extorsión en Dolores y sigue unos días después con una denuncia de Stornelli a Dalesio esa denuncia la tiene el juez Julián Ercolini que hace minutos o hace un par de horas le pidió la inhibitoria al juez Ramos Padilla ¿qué significa esto? significa que le dijo no intervenga más esta causa me corresponde a mí esto fue así porque lo pidió el fiscal Stornelli y el fiscal del caso estuvo de acuerdo la opinión final el fiscal del caso de Buenos Aires estuvo de acuerdo le pidió la opinión al juez el juez acaba de tomar esta decisión esto ahora va a Dolores el juez Dolores seguramente rechazará este pedido de inhibitoria y serán sus superiores los que terminen decidiéndolo pero en este laberinto de la causa de extorsión ahora tenemos dos jueces que van a pugnar por ver quién se queda con esta extorsión la discusión ¿cuáles son? ¿dónde quedan las causas? para aplicarlo más o menos simple en el lugar de los hechos la discusión es cuando lo presentaron en Dolores entendieron que el lugar de los hechos era en Pinamar donde se da esa reunión entre Stornelli y D'Alessio que también aparece casualmente el intendente de Salta y donde Echeves está sentado un costado grabando todo sin el conocimiento de Stornelli ese es el argumento por el cual Echeves va el empresario a Dolores y dice Dolores tiene competencia sobre Pinamar y dice me extorsionaron en Pinamar el hecho de la extorsión no recibe en Pinamar el dinero el tema es donde se entregó el dinero también la discusión entonces en esa discusión ahora el juez Ercolini dice que los hechos sucedieron en Buenos Aires que es donde sucede efectivamente la extorsión Hugo aquí puede haber un par de consideraciones adicionales la primera es cuál es la causa más antigua y segundo cuál es la causa más avanzada en ese argumento Alejo Ramos Padilla juez federal de Dolores va a decir primero la más antigua la mía la más avanzada la que primero yo no fui yo entonces aquí podrías tener también está la de lavado de dinero de D'Alessio por eso hay varios ejes aquí y de fondo tenemos la misma historia que es ya queda claro que este señor D'Alessio es un cuentacuentos mañana nosotros estaremos publicando material más no puedo contar sobre eso pero digamos más datos que muestran que es un cuentacuentos bueno en principio no es abogado ¿no? si no no es abogado lo acaba de confirmar Infobae no es abogado ni es contador el punto aquí es en definitiva este señor D'Alessio llevó adelante una extorsión por cuenta propia o por cuenta ajena esa es la única pregunta que hay que definir esa es la pregunta que tiene que responder la justicia es decir actuó por sí mismo a espaldas de Stornelli o en realidad actuó con la connivencia de Stornelli y en esa pregunta es donde habrá que analizar entre otros aspectos por ejemplo los Whatsapp los que no hayan sido borrados porque cuando son borrados por ambas partes no quedan huellas segundo las llamadas telefónicas entrantes y salientes y las antenas de telefonía celular tercero los testigos y por qué digo las antenas de telefonía celular en el caso de Rívolo Rívolo no estaba allá entonces por eso digo que aquí hay que varias preguntas pero la pregunta de fondo es esa es ¿Dalesio actuó solito a espaldas de Stornelli o con Stornelli? periodísticamente vos tenés elementos para dar esa respuesta ya no porque por un lado tenés que Dalesio ya tiene un antecedente en el cual se cortó solo e invocando a otro juez que era el juez en lo penal económico Marcelo Aguinski que a su vez tenía una investigación ¿recordán? que era la de mafia de los contenedores a su vez allí había una persona que estaba imputada y este señor Dalesio decía que hablaba en nombre de Aguinski pero cometió un error que era en los supuestos intercambios entre Dalesio y el juez que en realidad la carita del juez era de otro juez y ahí es donde empiezan a detectar mañana estamos explicando algo similar otro caso en el cual comete un error ese error lo lleva a quedar expuesto pero en este caso lo que tenés es por un lado hay múltiples indicios que muestran que mintió por ejemplo cuando dice que Stornelli le pedía dinero para comprar una casa del heredero de Alfredo Jabrán en Pinamar cuando a su vez se consulta con él no tenía esa casa en Pinamar como un ejemplo ahora por otro lado si hay un indicio que por lo menos es llamativo es que Dalesio y Stornelli se reunieron al menos tres veces en la fiscalía y luego en Pinamar entonces la pregunta es ¿por qué tantas veces se reunió? Stornelli ya dio su explicación pero todo esto insisto hay que irlo corroborando con el juez que quede porque además primero hay que ver qué juez queda a ver Dalesio según tengo entendido termino declarando lo mismo que había dicho en un avias corpus que había presentado en la justicia antes de quedar preso que es que finalmente despegó a Stornelli esto yo te voy a contar un par de cosas es un caso realmente muy increíble y bizarro más allá de la cuestión de fondo de si que lo tenía que decir la justicia si hubo una extorsión en nombre del fiscal o no en nombre de Dalesio si hubo una extorsión ¿quién es Marcelo Dalesio? acaba de confirmar Infobae que no es abogado que no es contador fue vocero de prensa de Gildo Infran el gobernador de Formosa fue el vocero cuando Gildo Infran tiene que dar la noticia más triste de su vida que es que se había suicidado su hijo Marcelo Dalesio después fue socio del ministro de economía de Formosa Cantabria que hoy está en el tribunal superior de justicia de Formosa fue funcionario K en Enarsa eso fue junto con Cantabria no es agente del FBI no es agente de la NSA que son los tres organismos de inteligencia y seguridad más importantes de los Estados Unidos y él dijo que lo era vivía en un country que se llama el Rankel creo vecino al vocero presidencial Alfredo Escochimarro recién Hugo contaba que intentó extorsionar a un imputado en una causa de lavado de contrabando que se llama Gabriel Traficante la nata diría hicieron un casting de nombre Gabriel Traficante era vecino del country hoy incluso por radio el empresario que fue abordado por Marcelo D'Alessio el señor Pedro Echevest él expone múltiples situaciones que vivió incluso él dice que ha vivido un tormento pero se ve cuando le preguntan si él quiere apartar a Stornelli de la causa cuadernos es lo que yo decir no, no, no ¿cómo voy a voy a hacer eso yo? tengo mayor respeto por el fiscal no quiero involucrarme en la vida de nadie a mí me llevaron a la punta de un precipicio es decir que él mismo marca no me metan en esta historia yo lo único que puedo decir es que yo estaba metido en una historia en la cual D'Alessio me metió en cuanto a esto es interesante un punto que por eso digo que aquí la duda de fondo es esta es si D'Alessio actuó solo o por tercero en el caso de Traficante con D'Alessio allí había una consideración muy interesante que era D'Alessio lo conocía Traficante del country y en el caso de Cheves también lo conocía de antes de compartir el mismo edificio de oficinas en Puerto Madero esto algunos investigadores lo que dicen es cazar en el zoológico es decir yo te conozco voy conociendo además cuáles son tus gustos tus intereses tus preocupaciones tus temores tu dinero tu patrimonio e incluso vos podés terminar diciéndome mirá yo estoy invirtiendo en tal tema y estoy viendo en la onca te me terminás dando información que yo después tiempo después puedo usarlo para hundir el cuchillo y por qué digo esto en lo que vamos a estar publicando mañana en el día de la nación ocurrió algo parecido la persona le da una serie de datos a D'Alessio que D'Alessio tiempo después en una versión otra vez camaleónica se disfraza ya no de experto antidroga sino otro tipo de experto y lo extorsiona por ese lado voy a contar quién es Pedro Echeves más allá de la cuestión de fondo insisto con esto Pedro Echeves conoce a D'Alessio porque según confirmaron los dos trabajaron en un edificio en Puerto Madero que se llama Madero Business Center ahí había una oficina en el cuarto piso que se llamaba Centro Integral de Negocios SIC en la que trabajaba Marcelo D'Alessio De Gastaldi un comisario de la Bonaerense que ahora él acusa D'Alessio de haberlo inducido a cometer esta extorsión Marcelo Mayo uno de los jefes de Hinchadas Unidas Argentinas Rubio Ulloa Igor el ex chofer de los Kirchner una persona que se llama Marcos Antonio Menéndez y un sindicalista que se llama Luis Siri Pedro Echeves por al menos cinco fuentes muy veraces me confirmaron que en esa misma en ese mismo edificio pero en otro piso trabajaba haciendo gestiones para Campillo que es un arrepentido en la causa de los cuadernos K y para llegar ahí con el nombre otro nombre se había cambiado el nombre Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez ¿por qué no hay fotos de Pedro Echeves? tal vez porque muchos lo conozcan como Pedro Rodríguez nosotros creo que tenemos una foto de él es increíble este caso Pedro Echeves dijo en una entrevista en Página 12 que era dueño de un campo muy chiquito en Sierra de los Padres en realidad el campo es una planta exportadora de kiwis muy importante tiene departamentos en Miami Echeves en algún momento embargó a uno a uno de los inquilinos el propio presidente de la república habría estado en esta planta empaquetadora de kiwis que hizo uno de los hijos de Echeves o Pedro Rodríguez ahí conoce a D'Alessio y ahí conoce también a Campillo porque D'Alessio dice te metió en esto Campillo que manejaba la ONCA la oficina de control agropecuario ¿por qué una persona que tenía un campito en Sierra de los Padres se puede preocupar porque Campillo habla de él? el propio Echeves dice que conoció Campillo pero en el 2017 entonces ahí vamos a un par de puntos ahora como decíamos antes lo que los abuesos judiciales hablan de cazar en el zoológico supongamos traficante le da información con esa misma información D'Alessio se la da vuelta y con eso lo intenta extorsionar en este caso oficinas Puerto Madero supongamos que en algún momento de algún modo D'Alessio supo que este señor Echeves de algún modo tenía algún tipo de relación con Campillo lo que tenemos es que a su vez D'Alessio quizá lo que hizo fue suerte de verdad decirle vos sabes que Campillo te involucró un audaz el otro que a su vez no sabe si esto es cierto o no ahora aclaremos algo el propio abogado defensor de Campillo aclaró que Campillo no lo mencionó de hecho en su declaración según está volcado en una resolución de Buenadío que es pública así que no estamos revelando nada Campillo aclara que solo habló de la ONCA para decir yo quería disolverla porque todo esto era un enchastre y la entonces presidenta no quería y tuvimos una discusión pero solo habla de pasada de la ONCA mientras que sigue su camino para otro lado Campillo que es hablar de todo el eje de Daniel Muñoz por eso digo una y otra vez vemos aquí de un señor que es por de más rápido por de más audaz en una situación por de más confusa en la cual D'Alessio va aprovechando oportunidades ahora ¿cómo sobreviven estos personajes? porque uno lo piensa como es casi como una trápame si podés la película un personaje así un fabulador pero lo que se ve en este caso es que este fabulador y este extorsionador que ya a esta altura está casi probado que viene siendo D'Alessio viene replicando su metodología desde hace bastante tiempo y convenciendo a gente Luciana no es el único por eso que es lo que cuenta de cómo se maneja la cosa el que reveló el que reveló de reposo titular de la CIGEN que su currículum estaba dibujado que hasta tenía conferencia con el secretario general de las Naciones Unidas creo que fue Gabriel Suede ah bueno acabe eso entonces no fui yo también pero no me acuerdo bueno entonces tenemos a un señor que en su currículum teo la va inflando y ha habido casos en la plata de un profesor en la facultad de medicina esto fue hace unos años que no era médico no no tengo dudas hay gente que hay gente que en este caso funcionaba tenía vínculos la causa de extorsión que cuenta Hugo la de Gabriel Traficante la tiene un juez Luis Rodríguez avanzó en esa causa bueno pero es que también vamos a hacer muchas veces cuando nosotros tenemos a personas que dicen ser expertos en algunos temas nosotros no lo verificamos bueno nosotros nos pasó lo trajimos acá pero vamos más allá de eso yo soy abogado por la Universidad de La Plata magíster por la Universidad de Nueva Raja vamos a chequearlo Hugo estuve en la Universidad de Missouri fellow en la Universidad de Stanford he dado clases en la Pontificia de Salamanca y nunca nadie me pidió los diplomas entonces si yo ahora nada más dijera que soy físico por el Instituto Balseiro Bariloche yo te querría salvo que empiece a decir pavadas de física no lo van a detectar entonces hay mucho vos decís que es un gran fabulador si la pregunta es si es un fabulador que se cortó solo y lo que hizo fue girar o si en realidad actuó en nombre de Stornelli efectivamente eso es lo que hay que determinar y esa es la importancia medular que tiene lo que se reveló salió a la luz el viernes de la semana pasada cuando estos familiares de Barreiro dicen nosotros fuimos abordados tanto por D'Alessio como también por personas del estudio Archimbal los dos compitiendo los dos diciendo que venían en nombre de un tercero y acá es la pregunta del millón ¿es cierto o no es cierto que un hijo de Barreiro se presentó ante la fiscalía de Stornelli y le alertó por esto? Si eso es cierto entonces Stornelli ya tenía un dato de que estaba este señor D'Alessio merodeando como tiburón alrededor de su fiscalía la pregunta a su vez es ¿es eso cierto o no es cierto? porque a su vez tampoco hay constancia de eso en una denuncia que tiene un montón de datos que no son ciertos es que por eso el propio denunciante está mintiendo un dato de color más bizarro vos mencionaste y caracterizaste todo este episodio como bizarro yo te cambio ese adjetivo calificativo por opaco o confuso es una de esas situaciones en las cuales nosotros tenemos que ir avanzando como si estuvieras caminando sobre un campo minado cada paso que das tenés que verificar para no saltar en pedazos pero de ese campo minado ahí abajo hay una estructura no me refiero a D'Alessio individualmente de algún modo se está poniendo o se está corriendo el humo sobre una estructura de funcionamiento subterránea en términos generales no digo que tenga la complicidad de los jueces y fiscales digo de Comodoro Pi mirá va a parecer que estoy haciendo un chivo de libro chiviálo era la idea también sí el libro se llama La Raíz señora, señora y el libro habla justamente sobre los sótanos las cloacas y en parte cuadernos de la corrupción cuando empieza a salir a la luz por ejemplo la interacción de Norberto Charvide con algunos ejes de la SIDE cuando Charvide a su vez dice que lo agarraron del cogote para que a su vez cierren la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner a su vez ahora tenemos el contador de los Kirchner Víctor Manzanares que te dice sí nosotros estuvimos involucrados en esa historia y nosotros esto lo manejamos entre nosotros en esa pochete diciendo que le pagó un abogado para que le pague el juez entonces tenés múltiples aristas que te muestran que sí por debajo de la superficie hay múltiples operadores que circulan todo el tiempo esto excede a este gobierno o al gobierno anterior llevamos décadas y recordemos que ya de hecho en los tiempos de Carlos Amén estábamos hablando de los jueces de la servilleta y teníamos de cómo el propio ministro Carlos Corage según cuenta Domingo Felipe Cavallo le contaba de cómo manejaba determinados jueces y se le dio la lista las anotaron en la servilleta para los que no recuerdan la anécdota y que esos a su vez eran jueces que manejaban a través de la SIDE y otros operadores es decir que llevamos cuánto mínimo 20 años de cloacas en Comodoro Pi esto lo va a tanta visibilidad da alguna expectativa de saneamiento de esas cloacas yo creo que esa es una pregunta que a su vez la tenés que combinar con el consejo de la magistratura con una decisión política de estado recordemos que en una de las mejores decisiones fallidas del anterior presidente Néstor Kirchner el entonces ministro de justicia Gustavo Belli junto con Norberto Cuantin y el entonces número 2 de Cuantin Campagnoli plantearon la idea de fusionemos el fuero federal y el fuero nacional en la ciudad de Buenos Aires para licuar el poder de los 12 apóstoles de Comodoro Pi eso se truncó recordemos que a su vez porque en aquel momento Néstor Kirchner entre la SIDE y Bellis Kirchner optó por la SIDE y por Estiuso y por eso que a su vez Bellis se terminó yendo del país por un lado y esto a su vez Garabano lo intentó otra vez con su proyecto de justicia 2020 y le pueden preguntar a Garabano Garabano recibió un mensaje que le mandaron de Comodoro Pi que si me perdonan la expresión fue si seguís jodiendo vas en cana claro no hay que generalizar tampoco hay jueces que son honestos pero algo pasa en la justicia no hay esto es lateral pero también es sintomático mostramos que no hay ni papel higiénico en los baños hay juzgados que no tienen ni papel para los expedientes me alegra que hayas dicho eso Nicolás porque hay que evitar las generalizaciones porque son injustas y nosotros tres conocemos a infinidad de jueces fiscales defensores oficiales que se matan laburando y son muy buenos muy buenos en los suyos dicho eso hay muchos jueces y fiscales y también muchos periodistas que son pro cíclicos es decir cuando tenés poder se hincan ante vos cuando dejás de tener poder te patean la cabeza en el piso un dato más del señor Echevez o de Pedrito Rodríguez era vecino de Nisman esto no es nada malo ni bueno la mujer Victoria Miglietti declaró en la causa Nisman para ver si habían escuchado algo aquella noche nadie dijo casi nadie dijo realmente quién es en esta causa cada vez más extraña de la extorsión del señor D'Alessio que no era abogado no era de la DEA no era casi nada de lo que dijo que era entre las cosas ahora estamos hablando de esto del farrago alrededor de estas denuncias de extorsión pero todavía no hablamos de la causa cuadernos en sí en el último en los últimos dos meses pasó algo trascendental por lo menos en lo que tiene que ver con la famosa plata invertida por Daniel Muñoz afuera y por famosa plata en general de Daniel Muñoz que se arrepintieron en línea ¿no? primero Ortiz Municoy que era una de las dueñas de la inmobiliaria que manejaba estas inversiones después Pochetti después Campillo y después detuvieron a un ex secretario Cristina Kirchner en el marco de todo este entramado de movimiento que digamos con el tiempo se irá conociendo el detalle de lo que fueron diciendo pero realmente es impactante es como una pelea de tiburones por sacarse tajadas de esa plata que todos saben que es negra todos saben que es robada y cada uno quiere estafar al otro pero lo que sí seguro es que se avanzó mucho sobre el destino de parte de la plata de la corrupción la gente pregunta eso todo el tiempo y según tu investigación ¿vos crees que efectivamente es ubicable es encontrable parte de todo ese patrimonio que se está describiendo en esta parte? yo creo que solo parte yo creo que el dinero está en todas partes yo creo que tenés dinero físico a ver te voy a dar un ejemplo si los monos alquilaron departamentos en Rosario donde a su vez tenían soldaditos con fusiles para protegerlos no lo van a hacer algunos de estos muchachos por un lado dinero físico segundo propiedades en su momento con Mariela Arias una extraordinaria corresponsal del diario Nación en Santa Cruz hicimos un reglamento que te daba que solo el grupo BAES tenía el equivalente a la superficie 25 capitales federales 23 capitales federales en terrenos tercero rodados maquinarias viales camiones todo eso cuartos joyas relojes hay relojes que valen 2 o 3 millones de dólares el funcionario tenía 50 relojes diamantes pero por ejemplo vos pasas por un control adonero y te dicen lleva más de 10 mil dólares físico si no pero vos podés llevar un bolsillo con diamantes diamantes dice Hugo obras de arte podés caballo criptomonedas o sea todas las variantes son posibles Hugo dijo diamantes y criptomonedas entonces a su vez tenés una una opción que cuánto de esto se sabe yo creo que solo un pedazo cuántos testaferros a su vez terminaron comiéndose una tajada esto que hablábamos antes Amado Vudú se quiso quedar con Chicone tras la muerte de Néstor Kirchner cuántos testaferros pudieron intentar lo mismo cuántos se aprovecharon de Lázaro Báez detenido para tratar de saquear sus estancias digo como múltiples ejemplos entonces yo creo que solamente estamos vislumbrando una pata uno de los mejores expertos en temas de corrupción es Basualdo y el profesor Basualdo calculó que durante el menemismo solo para las privatizaciones le calculaba unos 5.600 millones de dólares que se llevaron durante ese menemismo para la corrupción Ruth Sautu otra muy buena experta en temas de corrupción además que hizo una antología fantástica le sube eso le dice yo le calculo te lo estoy diciendo en memoria quizá me equivoco la cifra pero yo estaba alrededor de los 6.000 millones entonces esto fue durante el menemismo a su vez ¿qué pasa con el kirchnerismo? no lo sabemos y yo creo que quizá nunca lo sepamos porque hay tantas aristas que todavía salen a la luz y a su vez no me voy por las ramas Lava Jato en Brasil lleva ya más de 40 fases es decir 40 etapas etapa 1 vamos por esto etapa 2 esto etapa 3 en la Argentina recién estamos comenzando en Brasil Lava Jato arrancó en marzo 2014 va a cumplir 5 años en la Argentina todavía no lleva ni un año y a su vez te voy a dar un ejemplo de hasta donde y hasta la pregunta querrán avanzar los jueces y fiscales porque esto ya excede a Bonadio porque ya ramificaciones por ejemplo se fueron a otros jueces por ejemplo en el caso Antonini penal económico entonces hasta donde los jueces y fiscales querrán avanzar podrán avanzar los dejarán avanzar porque esto es como una mancha de aceite porque Luciana si vos tenés que ya los 4, 5, 6 empresarios más importantes del sector de transporte dijeron tuvimos que pagar sobornos porque durante años bajo presión durante años para poder conseguir los subsidios en el transporte opción 1 que los jueces y fiscales te cierren eso ahí te lo mandan a juicio oral condenen a ellos opción 2 es supongamos que fueran 5 ok ya tengo los 5 más grandes agarremos del 6to al décimo del top 10 y decirle muchachos y ustedes porque si los 5 más grandes no aguantaron la presión y tuvieron que pagar sobornos ustedes que son más chicos y si aguantaron la presión opción 1 opción 2 también pagaron y si tenés a los siguientes del 6 al 10 después tienen que agarrar del undécimo al vigésimo y decir vengan para acá que eso es lo que está pasando en Brasil que son las ramificaciones que van avanzando ese por un lado y solo para ser más breve y los financistas pero donde están todos los proveedores de euros si tenés que Ernesto Clarenz decía yo te recibo a los empresarios que venían con pesos y yo les daba euros y cambiaba entre 1 y 3 millones de euros por semana son entre 50 y 150 millones de euros al año eso significa que Ernesto Clarenz ¿qué hacía? cada tanto llamaba al Banco Central Europeo y decía hola ¿qué tal? me llamo Ernesto ¿me podés mandar una partida de euros? y el Banco Central Europeo le decía fenómeno ahí te lo mando ¿cómo lo querés que te lo mande? ¿por avión o por barco? o de por medio hubo uno o varios bancos que intermediaron y le proveían los euros de un modo a Ernesto Clarenz que allá en Europa no llamara la atención hubo algo nada monsignores tal vez lo que estaba diciendo se conozca en la causa de los cuadernos lo felicitamos y autor de la raíz un gran libro un beso que les recomendamos muchísimo léanlo gracias por todo buenas noches gracias por venir ¿nos vamos a la tanda? resulta que Roberto Lavagna se juntó con los enviados del FMI en la Argentina no habló nadie Lavagna se llamó silencio hablaron de un acuerdo de confidencialidad pero si te quedas ¿cuánto? tres minutos ¿cuánto nos queda? ¿a dónde vas a ir? te vamos a contar qué le preguntó cada uno al otro y sobre todo que se contestará ¿y Lavagna va a ser candidato? todo eso se habló ¿querés preguntar algo más? no, qué canchera ¿Lavaña va a ser candidato? después de contar bueno, como está la edad en este momento Marcelo D'Alessio desde la dependencia de la policía federal el juez federal Julián Ercolini le pidió al juez Ramos Padilla que se inhiba de seguir interviniendo en la causa por la denuncia de extorsión que el empresario Echevez hizo contra D'Alessio este ya no le podemos decir abogado este fabulador profesional que aparece en los mensajes extorsionando al empresario Echevez Nico recién contaba también un poco la historia de Echevez atrás de esto ¿cuál es la situación? el hecho concreto de la extorsión donde se efectiviza el pago de casi 15 mil dólares sucede en Buenos Aires por esa razón y frente a un pedido el fiscal Storneri ratificado por el fiscal del caso el juez Ercolini le pide la inhibitoria al juez Ramos Padilla es posible que Ramos Padilla diga es posible suponemos porque viene haciendo un manejo muy personalizado muy encima de este expediente ha trabajado un domingo para tomarle declaración está bien eso es bueno hay que celebrarlo cuando trabaja un domingo que diga que no esto es una intuición en el caso de que diga que no esto será desempatado por los superiores de los dos que seguramente será la Cámara Federal de Mar del Plata insistimos la razón las causas se manejan por hechos donde suceden los hechos es donde están las causas inicialmente frente al video de esa conversación entre Stornelli y D'Alessio en Pinamar habían radicado la denuncia en Dolores pero la entrega del dinero sucedió en Buenos Aires y por esa razón el juez Ercolini está diciendo al juez Ramos País ya que se iniba y le envíe la investigación porque tiene él también la denuncia que ha hecho Stornelli contra D'Alessio tal vez haya más novedades en la causa que lleva Ercolini en la denuncia que le hizo Stornelli a D'Alessio mañana nos vamos está el fiscal Moldes está el fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes con Joaquín Morales o la escuchen lo a Moldes que sabe mucho nosotros nos vamos hasta mañana que descansen chau